Pero, como para creer en fantasmas. A continuación, una noticia de último momento. Formidable explosión atómica en el dosis. El estallido de una bomba atómica de nuevo tipo ha producido incalculable cantidad de polvo radioactivo. Desplazada por el viento, la nube radioactiva avanza a gran velocidad. A la mía, a la Polar Radio. Volvimos a lo nuestro. El informativo no había modificado el clima ameno de un grupo de amigos. Yo no era rico, pero vivía a gusto un chalecito. Estás en babia, Juan. Encantamos falta envidio. Disculpen, ahí estoy envidio. ¿Y eso? Debe ser la sustancia radioactiva que dijo la radio. Tenemos que cerrar todo. Elena. El teléfono no funciona. Mariana y los chicos están solos. No salgas, Polky. No se puede salir. ¡Serki! 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 Si ponemos la cabeza, podremos sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Es un desastre mucho más extenso del que imaginamos. El agua, el aire se nos acabarán. ¡Moriremos! Moriremos si nos quedamos cruzados de brazos. Acá hay material suficiente para armar un traje hermético que nos permita entrar y salir de la casa sin ningún tipo de problemas y conservar la vida. Creo que bastará con un filtro de ahí, que mantenga fuera las partículas que hay en la conexión. Bueno, espero que me quede bien. Siempre me gustó la preocupación. Un favor. Uno te lo va a hacer. Hasta que no sepamos el traje con su mano, ¿no? Está bien. Si le pasa algo, leemos. Está bien. El agua, la tierra. ¡No! Un saludo. ¡Estamos! ¡Usastry! nuestras pás calledas. La gente, estamos a hacer que esté bien! ¿Vamos a hacer bien? ¡No! ¡Si! ¡Anda! Estoy en la Tierra, supongo Aproximadamente a mediados del siglo XX En el año 1997 Sé lo que está pensando Antes de rechazar Te pido que deje Y que le cuente mi historia Aquella noche En la que mi vida de siempre quedó hecha trizas Era la noche de invierno Mucho más fría que esta